Bueno a todos, bienvenidos al canal de MemoriaValTV. Bien, en el video de hoy os vamos a hablar de un formato de tarjeta de memoria, en concreto el formato MemoryStick Pro Duo, y este formato es el más estendalizado, el más usado, el más común para todos los dispositivos de Sony, de fabricante japones Sony, ya sean consolas como la PSP, PS3, cámaras digitales, cámaras DSLR de profesionales y biocámaras, también que graben en formato estándar y formato Full HD. Deciros rápidamente que el formato MemoryStick es una patente propia de Sony, pero que está siendo desarrollada conjuntamente por SanDisk. ¿Por qué? Porque SanDisk es el fabricante americano, es el número uno en lo que es fabricación y venta y diseño de tarjetas de memoria y sistemas de financiamiento, y lo que está haciendo SanDisk es mejorar el formato MemoryStick de Sony para sacar nuevos formatos al mercado, como puede ser el ProHG Duo, y dotarles de mayores velocidades de transferencia y mayor capacidad. Eso es lo que está haciendo SanDisk con el formato MemoryStick. Deciros que es una patente conjunta, ¿vale? Propia de Sony, pero desarrollada conjuntamente por SanDisk y Sony. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a hablar rápidamente de las gamas en formato MemoryStick Pro Duo que tiene el fabricante SanDisk, y bueno, algunas de ellas están obsoletas, aún así os las vamos a comentar todas un poco rápidamente. Digamos que empezaremos a hablar por la gama MemoryStick Pro Duo de SanDisk estándar. Digamos que la gama estándar tiene una tasa de transferencia aproximadamente en lectura de unos 5 MB por segundo como máximo, y en lectura también, 5 o 6 MB como máximo, ¿vale? Es el formato estándar. Este formato SanDisk lo tiene desde 1 GB hasta los 32 GB de capacidad, ¿vale? Todas las tarjetas Pro Duo de SanDisk tienen la tecnología Magic Gate, por el tema de los contenidos digitales de Sony, puede trabajar con cualquier tipo de contenido. Realmente, os volvemos a recordar que las falsificaciones de tarjetas MemoryStick Pro Duo no tienen Magic Gate, con lo cual pueden dañar el dispositivo, y no aceptan todos los formatos que van a aceptar esas tarjetas originales, ¿vale? Tanto las de SanDisk como las de Sony. Bien, el siguiente formato del que vamos a hablar es una, digamos, una evolución del formato estándar, que es el formato Gaming, ¿vale? El formato Gaming, pues eso, SanDisk lo sacó para los dispositivos, bueno, de juegos, ¿eh? Básicamente la PSP y la PS3 de Sony, ¿vale? Realmente, la diferencia entre las Gaming y la estándar, aparte del color, de que el formato Gaming viene todo en colores fluorescentes, como veis, el formato de 4 GB es un color rojo, el de 8 GB es verde, el de 2 GB es azul, etc., ¿no? El formato Gaming también tiene la particularidad de que podemos ganar nuestras partidas, los skins de juegos, etc., ¿no? Está pensado para la PSP, básicamente, principalmente. Y también deciros que tiene una ratio transferencia el doble que el formato estándar de SanDisk en lo que es lectura. Eso quiere decir que si esta tarjeta estándar te lee entre 5 y 6 MB, la tarjeta Gaming, según las pruebas de benchmarking que le hemos hecho, pues tiene hasta 11 MB en 11 MB por segundo en lectura. ¿Por qué? Porque SanDisk siempre le da un poco, en este caso, en los fondos Gaming, le da siempre algo más de velocidad en lectura, para, bueno, pues cuando se mete en las consolas y videoconsolas, pues, bueno, que la carga de juegos sea más veloz, ¿no? Y, bueno, también tiene el Magic Gate y este formato, pues, realmente, nosotros os lo aconsejamos si es para una PSP o una PS3, ¿vale? Aunque, realmente, también lo podéis usar en cualquier dispositivo de Sony, ¿eh? Ya que es el estándar producto, podéis usarlo en cámaras, videocámaras, etc. Bien, luego SanDisk nos vamos a centrar ya un poco en lo que es la gama, bueno, pues, de semiprofesional y profesional, ¿vale? Y dentro de esa gama, pues, vamos a hablar, primero, de las tarjetas, por ejemplo, Video HD, Pro Duo Video HD de SanDisk. Este formato está actualmente descatalogado, bueno, y lo sacó SanDisk un poco por el tema de la grabación en Full HD, ¿vale? De hecho, fue la primera tarjeta que sacó SanDisk en el Foto Pro Duo, que permite grabar directamente, pues, en Full HD. Viene con el logo de Mark II, el logo Mark II, os recordamos que no significa nada especial, simplemente significa que el tener el Mark II, quiere decir que la tarjeta de memoria está preparada para poder grabar directamente en el formato AVCHD, que es el formato de vídeo más común en lo que son las videocámaras de última generación, como todas las videocámaras de Sony o Panasonic, pues, te graban en este formato, en AVCHD, ¿vale? Entonces, digamos que la sigla de Mark II significa que la tarjeta de memoria está optimizada y también para usarla para grabar en el formato AVCHD, ¿vale? Después de este formato, SanDisk sacó la gama profesional, ¿vale? Que es la gama X-Ten 3, y si esta gama es muy común y muy conocida en los formatos de SanDisk, de, digamos, SD, SDHC y CompactFlash, también lo sacó en el formato Pro Duo, en este caso, en el formato Pro HG Duo, ¿vale? La diferencia del formato Pro HG al Pro Duo, significa que el formato Pro HG también trabaja en el, bueno, digamos que cambia la interfaz, ¿no? O sea, si digamos que todas las tarjetas Pro Duo normales, estándar de SanDisk, incluso de Sony, pues todas trabajan en el estándar, en la interfaz de 4 bits en paralelo, ¿vale? Y de hecho, pues muchos dispositivos de Sony, como consolas, como la PSP, etc., trabajan en 4 bits, pero lo que hizo SanDisk fue, bueno, desarrollaron el estándar Pro HG que trabaja, digamos, también en 4 bits y en 8 bits. ¿Qué significa eso? Que trabajen en 8 bits en paralelo. Pues, significa nada más que los dispositivos host Sony, que acepten estándar Pro HG Duo y trabajen, o acepten estándar Pro Duo, porque también trabajen en el interfaz de 8 bits en paralelo, podrán utilizar tarjetas más rápidas, ¿vale? De hecho, lo que varía del HG a no HG es que al trabajar en 8 bits en paralelo, pues las ratios de transferencia prácticamente se triplican o quintuplican, ¿no? A los formatos del Pro Duo estándar. Ese formatos Pro HG Duo, pues digamos, que está indicado para las biocámaras y cámaras de última generación de Sony, que aceptan estándar Pro Duo, etc., y están pensadas para fotografía profesional, ¿vale? El formatos Zen 3 trabaja una tasa de transferencia garantizada de 30 MB en lectura y escritura, 200 por, y es la única en el mundo, la única en el mundo que tiene esta tasa de transferencia en lectura y escritura, ¿eh? Por eso las SanDisk son más valoradas que las Sony, porque, por ejemplo, si os enseñamos rápidamente, el formatos Pro HG HX de Sony, que es el más rápido que tienen, veis aquí que os garantiza como máximo hasta 20 MB por segundo, cuando la SanDisk Zen 3 te está dando 30 MB en lectura y escritura. En este caso, estos 20 MB por segundo son sólo de lectura, ¿eh? En escritura suelen hasta 15, en el formatos HX, que es el más rápido que tiene Sony para el formatos Pro HG. Y luego, lo que hizo SanDisk fue descatalogar el formato Xtreme 3 y sacar el formato Pro HG Ultra con velocidad mejorada de 200 por. Este mismo formato, digamos, la Memory Stick Pro Ultra sin HG, lo tenía SanDisk antes y tenía una tasa de transferencia de 66 por y hasta 133, es decir, que te daban con mucho hasta 20 MB por segundo, ¿no? Lo que ha hecho SanDisk ha sido descatalogar el Xtreme 3 y subir la velocidad al formato Ultra en el Memo Stick Pro HG Duo, con lo cual ahora tenemos 200 por, 30 MB por segundo, lectura y escritura, tenemos que también están utilizadas para la opción en Full HD 1080 Mark II, y bueno, también tecnología Magic Gate, etcétera, etcétera, ¿vale? La diferencia entre la Xtreme 3 y la Pro HG Ultra, pues básicamente ninguna. En lo que es rendimiento, esa tarjeta también tiene los 100 MB por segundo, pero digamos que el formato Xtreme 3, pues incorpora algunos bonus, como que incorpora una licencia de un año para el software Rescue Pro, que es un formato de recuperación de datos muy potente, y que las tarjetas Xtreme 3 tienen un soporte personalizado de SanDisk, tienen tecnología SP para la transferencia de datos, ahora ya pasa todos a los lectores, etcétera, digamos la tecnología SP es de velocidad de datos, tienen 10 años de garantía, mucho más que la de Sony, incorpora una mochilita para guardar nuestra tarjeta de memoria, y están pensadas para trabajar a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, hasta 85 grados centígrados de calor, y hasta menos 25 grados centígrados, ¿vale? Son tarjetas específicas para fotógrafos profesionales que trabajen en todo tipo de ambientes, ¿vale? Y luego, pues radiante, os enseñamos, digamos, que el equivalente en Sony sería el modelo Pro HG Duo HX, que como os hemos dicho antes, pues es, bueno, es algo menos veloz que el formato Ultra de SanDisk, ¿eh? Bien, pues esto es todo en lo que se refiere al formato Memory Stick Pro Duo y Memory Stick Pro HG Duo, tanto de Sony como de SanDisk, ¿eh? Nosotros siempre que podáis, pues os garantizamos, bueno, os aconsejamos comprar las SanDisk, porque, bueno, aparte ya tiene más garantía, pues tienen tasas de transferencia mayores, y, bueno, tiene una fiabilidad contrastada y demostrada, ¿vale? Bien, pues hasta aquí, y gracias por ver este vídeo.